Dama de noche Y además tiene un canario que a nadie deja dormir Y además tiene un canario que a nadie deja dormir Y tiene dolores, cerra su cancela Porque es un soñador que cuida sus flores dolores y le habla de amor El eco de una guitarra sale por su ventana Sale por su ventana Y el eco de una guitarra sale por su ventana Sale por su ventana Y nadie sabe quién canta porque la tiene cerrada Y nadie sabe quién canta porque la tiene cerrada Y tiene dolores, cerra su cancela Porque es un soñador que cuida sus flores dolores y le habla de amor Dolores tiene de flores que no se pueden contar Dolores tiene de flores que no se pueden contar Dolores tiene de flores que no se pueden contar Y en un jardón siempre pone la rosa recién cortada En un jardón siempre pone la rosa recién cortada Y tiene dolores, cerra su cancela Porque es un soñador que cuida sus flores dolores y le habla de amor Su patio tiene un arajo que envidia a la vecindad Que envidia a la vecindad Su patio tiene un arajo que envidia a la vecindad Que envidia a la vecindad Que envidia a la vecindad Que en los umbrales de mayo están llenitos de asa Que en los umbrales de mayo están llenitos de asa Que en los umbrales de mayo están llenitos de asa Y tiene dolores, cerra su cancela Porque es un soñador que cuida sus flores dolores y le habla de amor Muchísimas gracias a la Escuela de Lola Soria Guapa, guapa Gracias chica Bueno, Damián Increíble, María Increíble esta vivencia, increíble ¿Qué? Increíble ¿Qué pasa por tu cuerpecito? Mucho Porque yo creo que ha sido una grata experiencia esta Increíble Increíble, 2017, increíble 2017, increíble ¿Qué ha pasado por aquí, por esa cabecita? Cuando te has visto aquí Con ese dominio, que también tengo que decirlo Que pasé tan nervioso, te he visto dando tus pasitos y todo Y si Dios quiere, me veréis más Hago hasta a Bravely, si quiere ¿Hasta qué? Hasta a Bravely Bueno, pues Es fundamental lo que opine nuestro jurado Cecilia, por favor Enhorabuena, Damián Muchas gracias Tremendo Tu primer verde Muchas gracias, la verdad Ha habido La verdad, Damián, que para ser tu primer programa Te hemos visto muy artista, cantando con mucho peso Nos ha encantado el ritmo, el soniquete que ha llevado a la sevillana Aparte de que era muy agradecida Tú ahí tienes muchísimo peso, mucha sevillana Porque no solo tienes voz, sino que tú cantas Y eso es de agradecer sobre todo Que en tu primer programa Que hayas estado tan suelto, tan seguro Y pisando tan fuerte el escenario Muchas gracias ¿Ha habido una niña? Sí Sí, además hay una cosa que hemos comentado Una cosa que hemos comentado, ¿no? Que creo que a él le va muy bien el toque tradicional de la sevillana Es muy sevillanero Y bueno, se denota que te gusta Que lo has mamado de chiquitito Villa Manrique es un pueblo muy rociero Muy de sevillanas Yo tengo mi ahijado, que es Vicente Bernal Pedazo de artista Y enhorabuena, Damián Y espero que des todo lo que te llevas dentro de sí Porque tienes fuerza Tienes gusto, tienes voz Y tienes la sevillana en las venas Así que, a darle todo Muchas gracias Por darte un consejito Ya que es tu primer día Y todo lo mal que se te dio Cuando viniste la primera vez Intentando entrar Pues se te ha dado hoy de bien, ¿no? Tampoco vas a tener toda la semana sevillanas tan agradecidas Y tan bonitas como esta Que parece que lo han hecho para ti Es verdad que sí Sí, es preciosa Es verdad que sí Yo, personalmente, a mí personalmente Sobre todo en un concurso No me... Al artista que lo jale el público No me gusta que el artista jale el público Es el que te tiene que jalear el público a ti Entonces, al principio casi he dicho Vamos allá Es un consejo y una opinión Simplemente Perfecto Eso es por ponerle un argo, ¿no? ¿Verdad, pibe? Bueno, lo cierto y verdad Es que tanto tu señora Lidia Como Damiancito Ya que ya creo yo que van a venir apuntando Manera, han disfrutado Y tú también Muchas gracias Lidia Gracias Aplausos Gracias